Oh, alma mía, espere en tu Señor Pon tu confianza en su amor y tu dolor disipará Él te dará infinita paz, su brazo te sostiene Y en la mañana de luz yo sé que regresará Espera hoy, el eterno gozo Él te dará Y al fin verás la tierra nueva será tu nuevo hogar Oh, alma mía Espera en tu Señor Pon tu confianza en su amor Tus cargas Él llevará Cuando el dolor te hiera Y te das y sosobra Solo Jesús te dará en Él su infinita paz Te da su paz Espera hoy El eterno gozo Él te dará Y al fin verás la tierra nueva será tu nuevo hogar Tu nuevo hogar será tu nuevo hogar Espera hoy El eterno gozo Él te dará en tu hogar El eterno gozo Él te dará en tu hogar El eterno gozo Él te dará en tu hogar El eterno gozo Cristo concederá El eterno gozo Él te dará en tu hogar El eterno gozo Él te dará en tu hogar El eterno gozo Él te dará en tu hogar El eterno gozo Él te dará en tu hogar El eterno gozo Él te dará en tu hogar Gracias por ver el video.